Bueno chavales, locura de película. Libre de spoiler, comentad lo que queráis. Peniculones. Es mejor de lo que ya pensé ahora. Mucho mejor. Los mundos colisionan de verdad. ¿Qué es lo que más os ha gustado de la película? O sea, con spoiler. Ajá que. Lo que más me ha gustado, a ver, ver por última vez a Ben Affleck. Por supuesto, ver a última vez a Ben Affleck. Ver a todos los que hemos visto por última vez, porque salen todos. Y yo creo que lo bien que están hechos los viajes en el universo y en las pitfalls, creo que para mí ha sido lo mejor. ¿Tú? Yo creo que me ha gustado bastante, a ver, ya a nivel frikismo extremo, la diferencia entre los Batmans. Que son todos Batman, pero cada uno es su Batman. Y cómo le han hecho todas esas diferencias de los gadgets, la bat prueba, la manera de luchar y de todo. Sí, la verdad es que es increíble. Un poco el tema de los cameos. ¿Os esperabais más? ¿Os vais a gustos? No. Creo que han tirado, salvo que en la versión final veamos más, creo que han tirado por muchos Superman. No todos los Superman encima. Y Batman han tirado una imagen ahí de Alan West. A ver, yo ahí le tengo que callar un poco. Y es que en la película nos hemos hartado de Batman. Hemos tenido unas escenas que te cagas de Affleck y luego hemos tenido unas escenas impresionantes. O sea, modo lucha de Keaton, modo bad cueva Keaton para los nostálgicos, modo gadget de Keaton, todo Keaton. O sea, se le ve que es el líder. Yo creo que por eso es por lo que han quitado un poco el tema de Batman. Tal vez Batman. Sí, como lo hemos tenido tanto en la película, han dicho, pues ahora vamos a equilibrar con Superman. Yo creo que realmente el motivo es, como dicen que Batman es un fixing point, no sé cómo lo han traducido en la palabra. También han dejado claro que Superman es un fixing point también. Porque eso no se ha dicho en la película. Siempre se ha dicho que siempre hay un Batman, pero no se dice que siempre hay un Superman. Y por eso yo creo que han sacado todos los Superman. Yo creo que algo también que hay que puntualizar, recordar otra vez que no hemos visto la versión final. No sabemos cómo llegar a los cines, pero sí que es cierto que me ha chirriado un poco el tema del CGI. En unos momentos más que en otros. ¿Vosotros cómo lo habéis visto? Sí, yo la verdad es que acostumbrada también a la serie de Flash, que es una serie, es de CW, tiene menos presupuesto y había cosas mejor hechas que podían haber tirado de ahí. Pero bueno, a mí me ha gustado mucho cómo han usado la música del Batman de Keaton, de Leía de la Justicia y de Flash. Están metidas las tres. Se supone que no hemos visto una versión que acaba al cien por cien. Esperemos que muchas de las cosas del CGI lo arreglen. Sobre todo la primera parte en la que salían en Gotham, en el hospital con los bebés. Creo que ahí tienen que trabajar muchísimo, muchísimo. Creo que alguno no duerme este mes. Entonces, sinceramente, creo que es una película que es mucho mejor de lo que yo esperaba. Es una película que para mí significa muchísimo y que si realmente es un cierre y un punto de la parte, es un buen punto de la parte. A mí un poco lo que me ha chirriado quizás es el tema de las pitfors. Las pitfors, pues vemos cómo viaja el pasado, mueve la línea temporal, vemos los homenajes a los personajes principales de la Liga de la Justicia que hemos tenido hasta ahora. Sale pues homenaje a Cavill, homenaje a Aquaman, que suponemos que van a cambiar a todos. Y sí que me ha chirriado que parecía más un videojuego, Play 3, Play 4, que algo a lo que estamos acostumbrados, por ejemplo, en Disney con lo que pasó con Luke Skywalker. No sé si lo mejorarán o lo dejarán igual, pero eso sí que me ha chirriado. Sí, parecía un gameplay. Había momentos que era un gameplay. Y no sé, ¿qué más momentos que hayáis dicho? Me salgo por el techo porque no puedo más de la mano. La Bascueva. Volver a ver la Bascueva de Keaton, el Batboy de Keaton, la banda sonora de Keaton. Creo que realmente para mí, que yo el primer band que vi sería de Keaton, de la serie animada, volver a ver esto para mí es como, exacto, los mundos colisionan. Con mi mundo de yo pequeño, con mi mundo de yo adulto, acaba de colisionar. Y ahora mismo él, para mí es un tontero, para eso. Sí. Si pudieseis decir solo un cameo que hubiese aparecido, ¿qué diríais? Dentro de lo posible. Pero que no ha aparecido, que apareciese. Porque se rumoreó, por ejemplo, que iba a salir el Batman de Josh Clooney, aparecido. Que iba a haber un recorrido por varios superhéroes. No lo hemos visto, no hemos visto a Bey. Te diría uno que pensaba que un momento que era esa persona, que es Michelle Faith, que hubiese estado con ella en la Bascueva. O sea, en la Mansión Way, de algún modo u otro, que estuviese lo rojo, pues retirado, me hubiese cuadrado muchísimo. Yo eso y La Liga de la Justicia de Smallville, por lo de los Fixing Points, porque hubiese quedado muy bien. Yo, la verdad, que me hubiese quedado, obviamente, con alguno de los Batman. Me hubiese dado lo mismo si me sacas a Clooney, si me sacas a Timmer, si me sacas a Chris Carrey. Yo me hubiese quedado a gusto, pero bueno, tampoco nos podemos quejar. Y en cuanto al argumento, al final, sabemos que esta película va a ser un cierre. Es un cierre de época del DCU, de todo lo que hemos visto hasta ahora. Y ahora lo que viene con la directiva de James Gunn. ¿Habéis visto el argumento a la altura? O muy simple. A mí se me pasa un poco de simple. No diría ni simple ni muy complejo. Creo que es una película fácil de entender, fácil de que te lleven a donde te quieres llevar y que te explique directamente que todo lo que ha hecho Barry tiene una consecuencia. Y la consecuencia es que algo, no todo, pero algo cambia. ¿Qué cambia? No lo sabemos todavía porque no lo hemos visto ni nosotros. Al final, a mí me ha parecido un poco simple y sobreexplicada además, pero también me parece que es para fans que no han visto nada. Para gente que no es fan realmente, para meter gente nueva o para que te puedas llevar alguien al cine sin que se haya tenido que ver 300 películas antes. Recordemos que al final la película Flash evoluciona, se da cuenta de que no puede salvar a su madre, tiene que avanzar con ese acto como le pasó a Bruce Wayne en su día. Y una de las claves de lo que va a venir en el futuro del DCU es que sí que hace por salvar a su padre de estar en la cárcel. Entonces eso es lo que cambiará los eventos en el futuro y lo que vamos a pasar a ver en series, en videojuegos y en películas. Esa es al final la clave del cambio de una etapa a otra. No sé si queréis decir algo más, puntualizar algo más. Que venga lo que tenga que venir. Yo al final creía que habían salvado la película porque era la única manera de salvar el reinicio de James Gunn. En plan, que si esto no lo podían mandar a un armario porque si no lo siguiente no tenía sentido. Pero la película se salva por ella misma. No es un hay que sacarla o me cargo lo siguiente. Totalmente, yo creo que no hay mucho más que decir. Id al cine, disfrutarla. Está hecho para el fan de DC, para el antiguo. Keaton, Ben Affleck, apariciones estelar como Gal Gadot. Un sinfín, un sinfín hasta Nicolas Cage. Ya sabéis, lo tenemos así. No hay mucho más que decir. Gracias a Musetti por habernos dado este cierre. Que para mí yo creo que es el cierre que nos merecíamos. Nos vemos gente. Bueno chicos, aquí nos encontramos en la previa de la premiere. Hemos visto la versión no oficial que va a salir a cines antes de tiempo. De la película de Flash, por supuesto. Y bueno, aquí tengo a mi amigo David que os va a contar su opinión personal de que le ha parecido la película. Una puta locura. Una ida de olla es una auténtica pasada de principio a fin. Yo creo que hemos disfrutado como niños pequeños. Todo lo que aparece, todos los personajes, la acción, la historia. La historia es una cosa sensacional. Muy, muy, muy de Flash. Que es lo que le estaba diciendo a Alfred. Muy de Flash. Es una película muy de Flash. Lo vais a gustar muchísimo. Todos los personajes son una pasada. Destacan todos. No sé. No sé. No sé qué pensar. Yo estoy flipado. Estábamos hablando antes de que obviamente han usado el tema de la nostalgia por medio de Keaton. Porque le dan un protagonismo increíble. Lo vais a ver en la peli. Vais a ver como... Un peso absoluto. Es que es una cosa... Un líder. Un líder total. A ver, entre la vergüenza, ¿para qué sonar? Para nosotros. Para nosotros. Gracias. Que nos están invitando a comer, ¿vale? Estamos aquí... Chin, chin. De lujo. Y... Y... O sea, se nota que... No, es un líder, es un líder. Es que... Los galones, los galones. No nos engañemos. Batman es... Es el líder de DC. Es un superhéroe icónico. Y... Y por supuesto, aquí tiene un peso en esta película sensacional. Yo... Por destacar algo. Por destacar momentos. Obviamente nos vamos a centrar en los camellos. Que era lo que veníamos buscando. Y... Y por destacar algo diferente de la historia que vais a ver. Eh... Por... Por fin se nos ha... Se nos ha concedido el regalito de ver a... A ese Nicolas Cage como Superman que fue cancelado. Que no se llegó a hacer esa película. Que brutal. Eso ha sido brutal. Como ha gritado la gente en la sala. Eso ha sido una pasada, tío. Y bueno... Y el otro... La otra aparición estelar que todo el mundo... Todo el mundo espera. Que es la de... La de Christopher Dix. Eso... Junto con Supergirl. Junto a su prima. Tenía que suceder. Es algo que tenía que suceder. Bueno, eso tenía que suceder. Que no nos dejan de... Nos cortan. De dar embutido. Lo que estábamos comentando. No, que Christopher Dix. Eh... Bueno, he hecho todos los camellos, tío. Eh... Nicolas Cage. Eh... El propio... Affleck. El propio Ben Affleck. Que tiene una... O sea, a ver. Tiene una escena de acción brutal. Muy buena. Sensacional. Lo flipa. Pero luego, además... Tiene ese punto de equilibrio que le da a Allen. Le da... Le apoya. Le ayuda. Le da consejo. El consejo que le da en esta película es una cosa de locos. Se nota... Yo creo que se nota... No sé si te ha pasado a ti. Se nota el... El que... Antes de... Es por el tema del cambio de directivas en Warner. Eh... Estaba enfocado a tener un futuro por parte de Affleck. También por parte de Keaton. De hecho... Hemos visto una imagen final en la que se veía... Que después de... 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 De salvar a... A su padre. Barry pues... Cambia los eventos otra vez. Y entonces vuelve a aparecer un Batman. Se corta ahí. Pero se filtraron imágenes. En las cuales se... Se sabía que era Michael Keaton. El... El que iba a tener esa continuidad. Dando pie a un Batman del futuro. Correcto. Se nota en ciertas escenas. De hecho lo estábamos comentando. Que había cortes. De hachazo. Hay que recordar que esta... Esta película que hemos visto es una... Es una... Es un corte previo. Es decir... No es la película definitiva. No sabemos en que puntos ha quedado. Si incluimos que por el CGI. Hay cosas mejorables. Eh... Y sobre todo lo que dice Affleck. Que hay bastantes escenas que han cortado. Que se nota de pronto un corte de un salto. Entre una escena u otra. Que yo creo que... Que para el corte final o la película final. La que veremos en los cines. Eh... La tendrán mejorada y pulida. La mejorarán. Sí. Hemos visto eso. Que nos ha faltado un poquito de chispa en el tema del CGI. Sí. O sea... Nos vamos a gusto. Porque somos fans. Apreciamos todo. Pero sí que es cierto que... 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 Se nota que le falta esa versión final. Para... Para los... La parte de la Speed Force. A lo mejor todavía queda por... Por pulir. Pero vamos. Yo... Yo... Creo que esta película la... La veo con... Con éxito, ¿no? O sea... Se tiene que tener claro que es un cierre. O sea... Que... Sirve de puente al nuevo BFIU. Y... Y... No hemos visto la escena post-créditos. No hemos visto nada de post-créditos. No lo han quitado. Han quitado hasta los créditos. De hecho, no hemos visto nada más. Entonces... Hemos visto la película de comienzo. A fin. Punto. No sabemos si es encima la película definitiva. No hemos visto créditos ni post-créditos. Que lo mismo luego nos meten alguna imagen de nuevo cuando vayamos al cine. Y nos sorprenden. Porque... Hay que dejar claro que no hemos visto la versión definitiva. Hay que animar a la gente que vaya hasta a ver esta película. Yo creo que va a tener tirón. Yo creo que esta película va a tener taquillazo. Y... Y... Vamos a gozarla. Yo... 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 Pienso lo mismo. O sea, si fuimos con Vengadores en game... Sí, sí. Yo creo que esta... Se siente en la misma mesa que Vengadores en game. Sí. O sea... Tener claro pues eso. Que es un cierre. Es un cambio de etapa. O sea... Después tendremos el nuevo DCU. Y hay que disfrutar de la película. Si a lo mejor luego el CGI no es lo mejor del mundo. Aunque lo mejoren. Sabes apreciarla. Porque... Es casi tan rama. No te va a menos valorar la película. O sea, el CGI que hemos visto ahora es mejorable. Si no cre... No creemos que va a mejorar. Yo creo que lo van a retocar. Yo creo que... Que hay tiempo para mejorarla. O... Pero si no lo hacen... ¿Le vais a disfrutar la película? Sí o sí. Total. Soy fan de superhéroes. Esto la gozáis muchísimo. Total. Yo creo que no hay mucho más que decir. Y a verla. Lo que haga falta una vez. Dos, tres, cuatro. Las que hagan falta. Pero... Vais... A disfrutar de esto. O sea, gracias Muschietti por esta película. Por favor. Te adoro Muschietti. Eres un puto jefe tío. Nada más que decir. Vamos a seguir disfrutando de este cóctel. Así que chicos, nos despedimos. Chao, chao. Adiós.